Ella durmió al calor de las masas Y yo desperté queriendo soñarla Algún tiempo atrás pensé en escribirle Que nunca sortié las trampas del amor De aquel amor de música ligera Nada nos libra, nada más queda De aquel amor de música ligera Nada nos libra, nada más queda No le enviaré cenizas de rosas Ni pienso evitar un roce secreto De aquel amor de música ligera Nada nos libra, nada más queda Nada nos libra, nada más queda Nada más queda Nada más queda Nada más queda Nada más que la luz Feel my way to the darkness You're not coming in my dreams You're getting lost and bad It goes there on my heart And I want you here Feel my way to the darkness You're getting lost but you're my dream I'd like to come in on if I said I held my eyes And I want you here